¡Te lo abierto, Jin! ¡Devuélveme! ¡Eso! ¡Campo Puff! Si no querías que nadie viera esto, no haberlo escrito. Las aventuras de Super Yungie y el señor Redondín en el país burbujeante. ¡Oh! ¡Ayúdame, pequeño Yungie! ¡El Dr. Bufido ha quemado el bosque de esponjas de caramelo con su bastón siseante! ¡Dame eso! ¡Vamos, Jin! ¡Tranquilo! ¿Y qué si escribiste un libro sobre un mundo imaginario? A los cuatro años. No por eso eres cursi. ¡Sí que lo es! ¿Puedes leer esto? ¡C-U-R-S-I! ¿Qué palabra es? Déjeme ayudarle, cursi. ¡Ya está bien! ¿Super Jungle en el país burbujeante? ¡Oh, terrible señor de la oscuridad! Creo que tengo algo para ti. Pues sí. ¡Claro que lo tienes! ¡Oh! ¡Me pone las plumas de punta! ¡Taca! ¡Ah! ¡Eh! Bueno, solo estoy en un cubo de basura. ¡Yo hablo solo! ¡¿Qué tiene eso de raro?! ¡Paca! ¡BURBUJAS EN EL PARAÍSO! ¡Ah! Estúpidas ideas de lo mismo infantiles. Ideas infantiles que puedo usar para una trampa. ¡Hola, amigo de aspecto diabólico! Esta forma no os asusta. Y esta otra. ¿Eh? ¡Uno! ¡Bien! ¿Quién quiere un poco de instrucción? ¿Jangie? ¿Super Jangie? ¿Eres tú? ¡Lárgate, Jin! Ya estoy bastante avergonzado. ¿Qué tal va eso, Super Jangie? ¡Aaaaaaah! ¡Ehm! ¡Aaaaaaah! ¡Tú eres el señor Redondín! ¡Eso es! Y tú debes de ser Jin y Caraboba. ¡Yo! ¡Disculpa! Estaba enfadado contigo cuando lo escribí. Te habías comido una de mis galletas. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Abajo! 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 ¡Oh! ¡Espera, Jan! ¡El Dr. Bufido se ha apoderado de tu mundo imaginario! ¡Soy muy mayor para tu estúpido mundo! ¡Ese ya no es mi problema! ¡Oh, no! ¿Tú no te vas a la tierra que avergüenza a mi hermano sin llevarme a mí? ¡Abajo! 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 ¡Y al país burbujeante de Jangie! ¡Vaya, Super Jangie! ¿La poesía era uno de tus poderes? ¿Y callarte es uno tuyo? ¡Bienvenidos a Plaza Ciudad Redonda! ¡La capital del país burbujeante! ¡Estamos en Cursilandia! ¿Inventaste todo esto tú solo? ¡Así es, Ginny Caraboba! ¡Jangie sí! Desde el callejón, cabeza de gelatina, hasta el arroyo pulgar saliente. ¡Y el bosque de pepinos! ¡Ya está bien! ¿Podemos por favor salir de aquí antes de que ocurra otra cosa embarazosa? ¿Cómo qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Super Jangie! ¡Amigos, Super Jangie ha vuelto para salvarnos! ¡Vamos allá! ¡Otra cosa embarazosa como la canción de Bienvenida! ¡Silencio! ¡Ah, Jan! ¿Has visto lo que has hecho? ¡Sí, lo he visto! ¡Lo he hecho yo! ¿Puede decirme alguien que tengo que hacer para salir de aquí de una vez? Pregunta a la señorita Tolita en el bosque de las esponjas de caramelo debajo de... ¡Sí! ¡Genial! ¡Entendido! De pequeño era más simpático. Señor Redondín, ¿me canta otra canción de Super Jangie mientras cruzamos este bosque de esponjas de caramelo que se inventó de pequeño? ¡Por supuesto! ¡Basta! ¡Wow! ¡Jan, ten cuidado! ¡Tú creaste este lugar! ¡Aquí tienes muchísimo poder! ¿De verdad? ¡Pues cuidado con lo que cantas, cara de huevo! ¡De todos modos, estoy demasiado triste para cantar! ¡Señorita Tolita! ¡Señorita Tolita! Yo voy a comer unas tejas de chocolate. ¿No te importa esta gente? Ah, espera... Déjame que lo piense... ¡No! ¿Entonces es cierto? ¿Lo has olvidado todo? ¿Cuando construíamos alegres caballos de carreras de caramelo al sol? ¡Oh, vaya! Podré usar esto contra ti el resto de tu vida. Yo... No me acuerdo de nada de eso. ¿En serio? ¿Y tampoco recuerdas a tu fiel poni, Cometa? ¡No! ¡Cometa! Si te importa. Y por cierto, tu caballo está bien. Ese no era yo. Era aquella estatua de caramelo que hicimos de mí. ¡Cuando era pequeño! ¡Ya lo sé! Bien, ¿dónde puedo encontrar a Bufido? Tienes que pasar por los Bufido halcones. Ah, y por el amor de Fu, cada vez es peor. Disculpad que me divierta como un chico mayor en esta pesadilla coloreada. ¡Sí, juguá! ¡Socorro! ¡Me llevan a Yantrópolis! ¿Yantrópolis? Yantrópolis. ¡Alto! Nadie puede entrar en Yantrópolis si no está en mi lista, porque yo soy el... Jefe de reserva, sí, sí. Y en tus listas solo están los más guays entre los guays. ¡Déjanos pasar! Aún no has dicho la palabra mágica. La palabra mágica es ya. ¿Sabes? Era... Mucho más simpático cuando era pequeño, sí. Nos lo dicen mucho. No es que quiera dejar de meterme contigo, pero este sitio parece un poco... Diabólico, sí. Esto es lo que yo llamaría ahora Yantrópolis. ¿Tú has hecho esto? Claro que no. Hace años que no toco este sitio vergonzoso. Si tú no has convertido Super Yantrópolis en Diabólica, ¿no deberíamos preocuparnos? No mucho, porque nada de esto es real. Eso parecía real. Porque lo es. Vale, vale. Intenta hacernos casquillas y te daremos una paliza para que aprendas. Me parece que este libro ya no termina de esa manera. ¡El Maestro Noche! ¿Qué haces tú en mi lugar secreto especial? O sea... En mi mundo estúpido inventado. Borrar vuestras ideas infantiles del bien y del mal. ¡No! Uníos a mí. Si no os borraré, ¿cómo he hecho con él? ¡Señor Redondín! ¡No soy capaz de decir eso sin partirme de risa! ¡Detenedlo! ¡Señor Redondón! ¡Es Redondín! ¡No! Eh, puede que en tu mundo ganen los malos, pero este no es tu mundo, ¡es mi mundo! Y en mi mundo el héroe soy yo. ¡Amarillo y azul, pero qué cursi! Esto parece una misión para... ¡Super Yankee! ¡Y Ginny Caraboba! ¡La chica maravilla! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tengo que llevar un disfrag tan cursi? Sigo enfadado por lo de la galleta. Eh, te toca. ¡Eh, tú lo dijiste! Yo creé este sitio, ¡yo tengo el poder aquí! ¡Basta, muchacho! ¡Sigue así, Yan! ¡Tú no eres capaz de comprender mi poder! ¿Quieres probar? Yo no tengo poder aquí. Si lo digo yo, lo tienes. Y la verdad es que yo no quería esa galleta. ¡Bufido alcoholes, ¡ártate! Mmm, no. Mejor... ¡Yohalcones, al ataque! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Y los yoalcones tienen linterna porque sé que te encanta la luz. ¡Muy bien, Yan! Puedes recuperar tu ridículo mundo. Pero recuerda que sin mi magia, nada de eso es real. Y esta derrota no ha ocurrido. Yo creo que este sitio siempre será real, siempre que permanezca en el corazón de Yan. ¡Sí, tienes razón! No necesito este estúpido libro para veros. Puedo hacerlo siempre que cierro los ojos y me imagino aquí. ¡Sí! Pero por si acaso... Y así no hay pruebas. ¡Yan! ¡Oh, tranquila! Están en el nuevo. ¡Hola, Kiri Cabeza Boba! Y lo mejor de todo es que no irá fechado y no me avergonzará si lo encuentra alguien cuando sea mayor. 40 años más tarde. ¿Yan y el equipo Fu? ¡Así es, Kiri Cabeza Boba! ¡Dámelo, dámelo! ¡Han Bapú! Esto me resulta muy familiar. ¡Sí! ¡Que lo digas!